Paquete Paquete chavales Hoy abrimos paquete Está un poco ya destartalado porque no me cabía en el buzón y lo he tenido que sacar al tirón, así que vamos a ver que es esto Madre mía, madre mía camiseta guapa, guapa, guapa de la Riaño Trail Run de Finisher 2018 y diréis vosotros, ¿cómo es que tenéis una camiseta de la Riaño Trail? ¿Quién te la ha enviado? Pues amigos, estas navidades hemos hecho un pequeño amigo invisible entre algunos compañeros de estos dos que hacemos vídeos de YouTube y bueno, no voy a decir quién me la ha enviado, podéis imaginaros porque si seguís por aquí, por redes sociales y por YouTube quién ha corrido la Riaño Trail Run este año, pues quizás la sepáis Aquí tengo una notita que pone, querido Luisao te mando una camiseta muy especial para mí pero bueno, te lo cuento mejor en el vídeo que te he grabado para vacación que la disfrutes no digo el nombre justo ahora voy a meter el vídeo de la persona que es si no la conocéis os invito a suscribiros a su canal porque creedme creedme que este tío hace unos vidiacos guapísimos a mí siempre que sube vídeo ahí estoy y al poco tiempo dándole click al me gusta porque no me puedo suscribir varias veces si no le daría varias veces así comentario siempre aquí estamos bien muy buenos días Luisao he hecho un parón en mi entrenamiento de hoy solo para enseñarte la camiseta que voy a empaquetar esta tarde y voy a enviar camino a Murcia nada más y nada menos que la camiseta de finisher de este año de la Riaño Trail Run sin duda ninguna la prueba más dura en la que más he sufrido y a la vez disfrutado en lo que llevo de corredor de montaña y como he leído hace poco lo que importa no son las cosas sino las personas y lo que quiero es que la tengas tú y lo disfrutes así que nada más fuerza y piernas y nos seguimos viendo chao pues mirad 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 la Riaño Trail Run que guapa ha quedado madre mía me queda el pelo además que yo crea que que este tío era más grande que yo pero bueno mirad me queda el pelo de manga incluso si tiro se me queda corta pero me va a venir el pelo ahora para el invierno que está haciendo estos días en Murcia que los que me decís que no hace frío en Murcia os invito a venir aquí y a ver que esos 3 grados como pegan aquí por las mañanas y el frío que hace que vale que vosotros tenéis menos tanto menos 2 menos 1 pero no tenéis la humedad esta que que se te mete los huesos bueno que no me enrollo que Camisetuka guapa para entrenar y que vamos a sacar entrenamientos con estas Camisetuka y que muchas gracias muchas gracias ya lo habéis visto Regtrail un fuerte abrazo nos seguimos nos vamos viendo y ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribíos que siempre da gustico que creo que ya vamos por los 3200 y seguimos creciendo y seguimos viéndonos por aquí un abrazo fuerte ahora sí bye bye adiós un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte